Tantas veces me dijiste Después de que no importa que la luz no te acobarde más Si te pide el corazón que te cruce una vez más El camino no es el mismo, quizás tenga que girar No me pidas, no me llores, no me digas, no me implores Que llegó otro que habla y parece que me dice la verdad No te emborraches más, el tango no es tan gris Si uno en primer amor, otro te sigue al fin Cuida lo que decís, cuidado como hablas Eso que no deseas se puede hacer realidad No hace falta que insistas más No sufras más por mí, ponete a pensar Si hablaste de pasión y ya no me nombrás Hay oro sin su rey, seguro en la esquina hay un bar Sé que canto como nadie Y esta frase es para una voz Aplausos 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 Gracias.